Pues vamos con más información con Inas Hermanas. Inauguró el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el Parque de la Ciencia de Tlanepantla, que cuenta con más de 80 mil metros cuadrados y forma parte del programa de recuperación de espacios públicos Vive tu Comunidad. El mandatario estatal apuntó que este espacio beneficia a una de las zonas con mayor población del Valle de México. Habitantes de la Alcaldía Xochimilco realizaron una marcha para exigir la búsqueda de desaparecidos y mayor seguridad para mujeres. El contingente, conformado por más de 200 manifestantes, partió del barrio San Lucas hacia el Deportivo Xochimilco. A su paso, varias familias se sumaron a la protesta.